Ha llegado el momento de hablar de persistencia de datos y si vienes de Android, seguro que tu librería de referencia es Room. Tengo una buena noticia que darte y es que no necesitas cambiar de librería porque el equipo de Android le está dando soporte para poder utilizarla en Colding Multiplatform. Al igual que otras de las librerías que estamos explicando aquí, actualmente se encuentra en versión alfa, pero irá evolucionando para ponerse al día y sacar una versión final en breve. Así que simplemente por lo fácil que te va a ser el empezar a utilizarla, merece la pena explicarla. Sí que es verdad que la configuración es un poco más compleja que todo lo que hemos visto hasta ahora, pero la vamos a ir haciendo paso a paso para que puedas seguirla. Como siempre, nos vamos a Libs Versions y aquí vamos a añadir lo primero, el KSP. KSP es una librería de generación de código que algunas otras utilizan para crear código a partir normalmente de anotaciones o cosas así. En este caso, la versión que vamos a utilizar es la 200.10.21. Fíjate que la versión de KSP está directamente relacionada con la versión de Colding que utilices en tu proyecto. Realmente esto es la versión de Colding para la que funciona y esto es la versión propia de KSP, que pueden ir evolucionando de forma independiente. Entonces nos vamos a la parte de plugins, añadimos el plugin de KSP, que básicamente sería con Google DevTools KSP y en el versión REP la referencia a la versión de KSP que hemos definido arriba. Y después nos vamos al módulo en el que lo vayamos a utilizar y añadimos aquí el alias Libs Plugins KSP. Todavía no me compila porque no he hecho la sincronización y ya lo tendríamos. Existe una nueva versión de KSP, el KSP 2, que en realidad ya lo podríamos activar a través del grid del punto Properties, pero que en este momento tiene ciertos problemas con la librería de Room. Así que te voy a enseñar cómo configurarla para usarlo con KSP en la versión actual, que en realidad es bastante más complejo que como será en el futuro. Así que la mayoría de las cosas que te voy a explicar a partir de aquí no necesitarías hacerlas si en el momento en el que vayas a implementar esta aplicación, KSP 2 ya está estable. Lo primero que necesitas hacer es definir que el código que va a generar KSP pueda ser utilizado directamente desde tu código, porque la librería de Room va a generar una función que luego necesitas usar, la necesitas llamar desde algunos puntos de tu código. Así que para poder utilizar ese código que genera nos vamos a ir aquí y debajo de los source sets, por ejemplo, vamos a poner source sets.common, como main en este caso, y le vamos a decir que utilice como directorio de código fuente de Kolding el directorio donde se genera el código a través de KSP. Además, para que esta generación de código ocurra en el orden adecuado y tengamos el código necesario antes de que compilemos el resto de la aplicación, necesitamos añadir esto al final, por ejemplo, tasks with type. Decimos que las tareas que sean de tipo Kolding compile, que cada una de ellas las configure de la siguiente forma. Esta parte de aquí no es la que corresponde. Esto se puede hacer directamente tipando Kolding compile. Hay que elegir esta que está deprecada a día de hoy y decirle que si la tarea tiene un nombre distinto de KSP Common Main Kolding Metadata, que entonces le diga que depende de esta tarea. Luego verás dónde vamos a utilizar esto. Básicamente lo que le dice es que todas las tareas que no sean esta tarea se ejecuten después de esta para ya tener el código disponible. También en el grey del properties hay que añadir un flag. Esto es debido a un bug que hay a día de hoy en KSP, donde tenemos que decirle que Kolding Native disable compiler diamond a true. El bug lo tenemos por aquí que dice que cuando se compila Kolding Native con el diamond indica que faltan algunas clases del JDK. Entonces lo que se ha hecho por el momento es desactivarlo y en la versión 2.0.20 en principio estará solucionado. Aquí lo tenemos en 2.0.20 beta 1.39. Entonces bueno, si estás utilizando ya esta versión de KSP no necesitarás añadir esto en el grey del pronto properties. Bueno, pues ya hemos configurado la parte de KSP. Como ves es un poco tedioso, pero te puede venir muy bien para cualquier otra librería que utilice KSP en Kolding Multiplatform. Y ahora sí vamos a adentrarnos en cómo se configura Room. Para ello nos vamos nuevamente a Libs y añadimos tanto la versión de Room, AndroidX Room, que necesitamos utilizar las últimas alfas, 7.0, alfa, 0.3. Utiliza la última versión que haya disponible siempre que sea superior a la 2.7.0. Y también necesitamos utilizar AndroidX SQLite Bundled, que ahora mismo estamos por la versión 2.5.0, alfa, 0.3. ¿Por qué necesitamos esta librería que no necesitamos en la librería de Android original? Porque Android ya por defecto, el propio sistema de Android incluye el poder trabajar con SQLite, pero hay otras plataformas en Kolding Multiplatform que no lo tienen de base. Y por tanto, lo que hace esto es integrar el SQLite directamente como una librería, de tal forma que Room la puede utilizar aunque el sistema operativo no lo traiga incluido de serie. Con esto nos vamos a la parte de librerías y añadimos AndroidX Room Runtime, que sería AndroidX Room Room Runtime. Añadimos el compilador, AndroidX Room Compiler y la del SQLite Bundle. AndroidX SQLite Bundle y aquí la tenemos incluida. Finalmente nos faltaría incluir el plugin de Room, que sería este, AndroidX.Room. Nos vamos al Build.Gradle, sincronizamos y añadimos aquí Libs.Plugins.AndroidX Room. Y al final tenemos que identificar dónde almacenaremos los esquemas de Room en el caso de que tengamos que hacer migraciones o cosas por el estilo. Para que esto nos compile deberíamos sincronizar antes para que el plugin de Room se incluya. Y ahora ya sí, tenemos aquí la parte de Room disponible. Nos faltaría añadir las dependencias. En el common añadimos Libs.AndroidX.Room.Runtime y añadimos la de AndroidX SQLite Bundle. Para añadir el compilador, como el compilador aplica a todas las variantes, no lo podemos añadir directamente en los targets o en los source sets, sino que nos tenemos que ir por aquí abajo, fuera de todo lo demás, y añadir un bloque de dependencias. Y aquí, si estuviéramos utilizando KSP2, directamente haríamos KSP y añadiríamos la librería Libs.AndroidX.Room.Compiler. Pero en este caso tenemos que utilizar una tarea especial que se parece mucho a esta, para que nos genere el código donde corresponde, y sería add.ksp.common.main.metadata. Y por aquí le pasaríamos Libs.AndroidX.Room.Compiler. De esta forma nos generará el código en el lugar adecuado y también podremos consumirlo. Como te digo, todos estos detalles son para KSP1. En KSP2 nos podríamos ahorrar toda esta configuración. Toda la parte de las tareas, podríamos utilizar directamente KSP en vez del KSP como main, y también la parte de configurarle dónde está el código que va a generar. Vale, ya tenemos nuestra configuración hecha, ahora podemos empezar a escribir código de Room. Esto funciona exactamente igual que en Android. Nos vamos a Movie, le hacemos arroba entity para que pueda ser una entidad que utilice Room, y le decimos que el ID va a ser el primary key de la tabla, e incluso que si no tiene identificador lo autogenere. Luego nos vamos a crear aquí dentro un database y voy a crear la clase MoviesDao, que tiene que ser una abstract class y que es la que nos va a permitir realizar las peticiones a la base de datos. Realmente es una interfaz. Entonces vamos a tener una que sea Fetch Popular Movies, que son las que vamos a almacenar cuando vengan del servidor, y le vamos a decir que devuelva un flow de list de Movie. Aquí no me voy a centrar en cómo funciona Room, porque esto se sale fuera del ámbito de este contenido, pero Room lo que puede hacer es devolver flows, que son reactivos, y que por tanto cuando algo cambia en la base de datos y que afecta a esta query, nos devolverá los nuevos valores. Entonces vamos a hacer aquí, arroba query, select asterisco from Movie. Fíjate que en este caso no es como cuando lo hacemos en Android, al menos al día de hoy no es capaz de autorrellenar por nosotros, y si nos equivocamos tampoco nos lo dice. Así que hay que tener un poco más de cuidado de lo habitual al crear estas interfaces. O las podrías crear en un proyecto Android y luego copiar y pegar, si te resulta más fácil. La siguiente, lo que vamos a hacer es buscar una película por ID, y para ello sería el Fetch Movie by ID. Y luego vamos a crear otra que nos permite insertar películas. O sea, SpendFan, yo la voy a llamar Save, y recibirá un listado de películas. Aquí si hay algún conflicto, lo que hace es reemplazarlo. Es decir, si va a insertar una película y la película ya existe, en vez de lanzar una excepción, lo que hace es un update, reemplaza la antigua por la nueva. Y luego crearíamos el objeto Database. Vamos a crear aquí un Movies Database que extiende de Room Database. Esto tiene que ser una clase abstracta. Y aquí lo que hacemos es crearnos una función que devuelva el DAO. Finalmente lo anotamos con Database y le añadimos las entidades que vamos a usar y la versión. Que en este caso la versión de la base de datos va a ser la 1. Si esto lo dejamos así, al ejecutarlo nos va a dar un error. Esto tiene pinta de ser algún bug en la alfa de Room, porque nos va a decir que esta clase no tiene la función Clear All Tables. Entonces, para que nos compile y no nos dé ese problema, un pequeño hack es añadir aquí una interfaz que tenga esa función, la de Clear All Tables. Le decimos aquí a Room que implemente esta interfaz y sobreescribimos la función Clear All Tables, que en principio la podemos dejar vacía porque no se va a llamar nunca. Pero de esta forma ya no nos dará un error el compilador de Room. Ya te digo que si vas a utilizar alguna versión posterior a la que yo he utilizado, intentes hacerlo sin esto porque a lo mejor ya lo han solucionado. Ahora nos faltaría crear la instancia de la base de datos. Y esto es lo que difiere un poco en función de si estamos en Android o en iOS. Así que vamos a ver cómo podríamos hacerlo. Para esto podría haber diferentes soluciones, pero la más sencilla que yo he encontrado es la siguiente. Nos venimos a Android Main y creamos el paquete Data Database. Y aquí nos vamos a crear un fichero llamado Database, donde vamos a crear una función que nos va a devolver el builder de la base de datos. La base de datos la vamos a crear finalmente en el código común, pero en cada una de las plataformas, en Android y iOS, vamos a generar el builder, que hay que generarlo de distinta forma en función de en qué plataforma estemos. En Android requiere el uso del contexto y por tanto nos vamos a crear aquí una función llamada GetDatabaseBuilder que va a recibir el contexto. Y esto lo que va a devolver es un RoomDatabase.Builder de tipo MoviesDatabase. Esta parte es la que tenemos que implementar. Así que vamos a asegurarnos de que tenemos el ApplicationContext, haciendo igual a ctx.ApplicationContext, y vamos a crear la ruta de la base de datos, que sería valdbfile igual a appcontest getDatabasePath y le pasamos el nombre de la base de datos, movie.db. Como este nombre lo vamos a necesitar también para iOS, lo que voy a hacer es extraerlo e irme a la MoviesDatabase y aquí me voy a crear una constante, const valddatabasename. Y este lo utilizo desde aquí, database name. Y devolveríamos un Room.DatabaseBuilder, donde le pasamos el contexto, que va a ser el appcontext, y el name, que va a ser el dbfile.absolutePath. Y con esto ya lo tendríamos. Para iOS nos vamos a iOSMain, que lo tenemos por aquí, y hacemos un poco lo mismo. Vamos a crear dataDatabase, creamos el fichero database y creamos la función getDatabaseBuilder. Aquí no hace falta crearlas con expect y con actual. Esto ya lo veremos más adelante, pero como vamos a llamar a estas funciones directamente desde los source sets de cada una de las plataformas, no necesitamos que el source set de Common lo conozca. Entonces, aquí no necesitamos el contexto en iOS, sí que vamos a devolver lo mismo, RoomDatabase.BuilderDeMoviesDatabase. La ruta de la base de datos se calcula un poco diferente, dbfilePath igual a nshomeDirectory, que nos da el directorio raíz de la aplicación en iOS, más barra dólar y el nombre de la base de datos, DatabaseName. Ahí es donde se va a almacenar el fichero SQLite en iOS. Y luego devolvermos Room.DatabaseBuilder, y aquí necesitamos por un lado el name, que va a ser el dbfilePath, y la factory. Esta factory la genera el compilador de Room y la tenemos que llamar desde aquí. Esta es la función que te decía que va a generar KSP y que necesitamos llamar manualmente. Sería moviesDatabase, dos puntos, class.instantiateImplementation. Esta función aún no existe porque no hemos compilado, cuando compilemos debería crearse. Y otra parte que no necesitamos en Android, pero sí en iOS, es definirle el driver que va a utilizar para generar y trabajar con la base de datos. Esto en Android puede utilizar el driver por defecto, por eso no hay que definirlo explícitamente. Aquí hay que utilizar el bundled SQLiteDriver, que es el que nos da la librería extra esa que hemos añadido y que en el pasado no hacía falta en Android. Vamos a definirle de momento que esto devuelve un moviesDatabase, aunque en principio debería inferirlo, pero como le falta el instanceHitImplementation, se pierde un poco. Ahora necesitamos una forma de proveer esa dependencia para que la pueda utilizar el repositorio. Esto obviamente lo ideal sería hacerlo con inyección de dependencias y en un futuro hablaremos de esto, pero ahora mismo vamos a ir por el camino sencillo y se lo vamos a proveer. Para ello nos vamos a la application y por aquí queremos ya recibir el moviesDao. Y este moviesDao se lo vamos a pasar a navigation también. MoviesDao. Una vez que el navigation lo tenga, moviesDao, se lo podemos pasar cuando inicializamos el moviesRepository. MoviesDao. Y este se lo pasamos, por ejemplo, por aquí. MoviesDao. Nos faltaría pasárselo por aquí. Ahora que el repositorio lo tiene, puedo empezar a utilizarlo. Vamos a poner esto en dos líneas. PrivateVal, MoviesDao. Y vamos a cambiar algunas cosas. En vez de tener una función fetchPopularMovies, va a ser simplemente una propertyMovies, que sería MoviesDao.fetchPopularMovies. Pero claro, puede haber situaciones en las que no tengamos todavía nada en la base de datos. Así que lo que vamos a hacer es que para cada vez que nos llegue un nuevo valor desde la base de datos, la primera vez que nos conectamos ya nos devuelve en la petición lo que tenemos. Si las movies están vacías, If Movies is empty, entonces lo que va a hacer es recuperar las películas del servicio, las convierte al DomainMovie y las almacena a través de la función Save con el MoviesDao. Esto que va a hacer, va a almacenar las películas en la base de datos y como esto es un Flow, ese guardado va a generar un nuevo valor a través del Flow que va a volver a llegar por aquí y como en esta ocasión ya las películas no están vacías, ya no va a hacer nada. Y podemos hacer lo mismo con FetchMovieById. Podemos hacer aquí un igual, MoviesDao FetchMovieById y en cada uno de los resultados para la movie, si la movie es igual a null, entonces lo que va a hacer es pedírselo al servidor. Esto ahora no puede ser un movie, sino que tendría que ser un Flow de Movie. Igual que esto ahora sería un Flow de List de Movie. Para que esto tenga sentido, el FetchMovie necesita devolver un Flow de Movie interrogación, para que en el caso de que no lo encuentre nos devuelva un null. Y esto sería exactamente igual. A esto le vamos a cambiar el nombre para que no se confunda el movie de arriba con el de abajo, RemoteMovie. Y ahora nos iríamos al HomeViewModel y al DetailViewModel a cambiar las cosas. En HomeViewModel haríamos aquí repository.movies.collect que es la función que nos permite recolectar los valores de un Flow y si lo que recolectamos no está vacío, entonces actualizaría. Y en el DetailViewModel un poco lo mismo. DetailViewModel haríamos repository.fetchMovieById collect y si el it es distinto de null actualizamos. Y ya nos faltaría actualizar el punto donde estamos llamando a Application que es por un lado en la MainActivity y aquí nos creamos la base de datos. valdb igual a getDatabaseBuilder con el contexto que sería this.build y aquí haríamos db.movies.dao. Y por otro lado en el MainViewController podríamos hacer aquí valddatabase igual a getDatabaseBuilder.build y database.movies.dao. El MainViewController es el punto de entrada Compose desde código de Swift. Si nos vamos al iOS App veremos que lo que hace es cargar un ContentView que lo tenemos aquí y el ContentView utiliza el MainViewController para crear la ComposeView que es la que luego se utiliza aquí y que es la que cargará Compose dentro de iOS. Aquí simplemente le tenemos que pasar el MoviesDAO esa segunda parte sobraba lo ejecutamos en Android y vemos como ha tardado un pequeño segundo porque ha tenido que ir al servidor a buscar las películas devolverlas para mostrarlas en la UI si lo volvemos a lanzar ahora veremos que aparecen de forma prácticamente inmediata demostrando así que ahora ya están almacenadas en la base de datos vamos a ejecutar en iOS y aquí la tenemos vemos que han cargado todas las películas podemos acceder al detalle y si volvemos a ejecutarla vemos las películas inmediatamente no necesita ya cargarlas el servidor porque las tenemos de la base de datos así que como ves ha sido un camino interesante para llegar a configurar Room pero una vez que lo tenemos ya es sencillísimo trabajar con ello podemos seguir creando tablas bases de datos incluso modificando las entidades añadir entidades nuevas peticiones nuevas en los dados lo que necesites y todo funcionará tanto en Android como en iOS sin problema aquí lo estamos viendo en una aplicación en Compose Multiplatform pero podría ser perfectamente en Coldi Multiplatform con las UIs nativas cosa que veremos también más adelante ¡Suscríbete al canal!